Dios ama al pecador, sea el bendito nombre del Señor, y se llama con amor eterno. Y dice de esta manera, en el nombre del Señor. ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 Y con la palabra eterno va a caer al mundo Con la palabra eterno va a caer buscando La cancha de tu corazón, tu corazón va a entender Como tú me quieres dar, como tú me quieres entender Como tú me quieres dar, como tú me quieres dar, como tú me quieres dar Como tú me quieres dar, como tú me quieres dar Como tú me quieres dar, 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 como Perdonando a mí, el Señor es de mí, aunque tus pecados te incompletas, yo no lo dejo como el rey, aunque dice el Señor, aunque el Señor lo crees con la granada, Él te perdonará, Él te hará un viejo tiempo, porque el Señor es de mí, Él te perdonará, 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 Él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!